Buenas noches. ¿Será que me regalan luz en el público, por favor? Eso. Ahora sí, buenas noches. Buenas noches. Hoy la palabra dice mujer. Mujer tierra, mujer semilla, mujer árbol. Ser inimaginable y ser imaginado, el más incierto y el más certero. Mujer razón, mujer sin razón, mujer debilidad, mujer fuerza, mujer locura, mujer cordura, mujer olvido, mujer amor. Hoy la palabra dice mujer, mujer palabra. Palabra de mujer que se encuentra en otra, mujer que se recoge en todas, mujer que recoge en ella a todas las demás mujeres. Mujer, palabra, mujer, ser, irrepetible. El novio de Clemencia Ortega. El novio de Clemencia Ortega no supo nunca el frasco de locura, de pasión que estaba destapando aquella tarde. Lo tomó así como quien toma un frasco de mermelada y lo abrió sin darse cuenta que de ahí para adelante su vida toda, su tranquilo ir y venir por el mundo se llenaría de aquel perfume, de aquel brebaje atroz, de aquel veneno. Era bonita la tía Clemencia, pero bajo los risos morenos tenía pensamientos y eso a la larga resultó ser un problema. Y fíjense bien que dije a la larga porque a la corta habían sido sus pensamientos y no solo sus antojos los que la llevaron sin dificultad hasta la cama clandestina que compartió con su novio. Y es que en aquella época a las muchachas no solo no se les permitía acostarse con los novios, sino que a ellos no se les ocurría siquiera la idea de sugerir esa posibilidad. Pero fue la tía. Fue ella solita sin que nadie la obligara, la que desabrochó su corpiño cuando después de sobarse y sobarse a escondidas sintió que sus pezones estaban puntiagudos como dos pirinolas. Fue ella la que llevó la mano bajo el pantalón hacia la cueva. La cueva donde guardan los hombres la mascota que llevan a todas partes. Ese bendito animal que le prestan a las mujeres cuando se les pega la gana y que luego se llevan indiferente, sosegado, como si nunca antes las hubiera visto. Fue ella la que quiso acercarse a aquel aliento irregular, la que lo quiso ver la tentación, la tentona. De manera que su novio no sintió nunca la vergüenza de los que abusan ni la obligación de los que prometen. Hicieron el amor en la despensa de la casa, mientras la atención de la familia se centraba toda en la prima Gertrudis, que ese día había decidido vestirse de novia para casarse como Dios manda. La despensa estaba en silencio. Olía a chocolate, a miel, a orégano. La música se oía allá afuera, a lo lejos, entrecortada por el griterío de la gente que pedía que se besen los novios, que bailen los suegros, que lancen el ramo, que ojalá el ramo sea para una pobre fea. Pero adentro todo estaba en silencio. Así que a la tía le pareció que no podía haber mejor sitio en el mundo para tener lo que ella había elegido aquella tarde. Hicieron el amor ahí en el suelo, sobre las tablas, sin juramentos, sin piruetas, sin promesas, sin la pesada responsabilidad de saberse mirados, y fueron lo que se llama felices, pero felices, durante un par de horas. ¿Quién es orégano en el pelo, niña?, le dijo la mamá a Clemencia, cuando la vio pasar sonriente, al lado de la mesa donde ella y el papá llevaban sentados como dos horas y media. Debe ser del ramo que cayó en mi cabeza, le dijo la tía. Pues qué raro, le respondió la mamá, porque yo no te vi cuando lo lanzaron y eso que te estuve llamando a gritos, y ella con la habilidad de una niña tramposa le dijo, ay mamá, si supiera que a mí me tocó otro ramo. La mamá no dijo nada, porque ya estaba acostumbrada a ese tipo de respuestas. Así que para evitar caer en discusiones inútiles, dejó el asunto así, y pasó el tiempo. De ahí cuentan, que cuando el novio al que la tía se había regalado en la despensa se quiso casar con ella, la tía le respondió que no. Y la verdad se lo dijo con tanta seguridad, que él pensó que ella estaba ofendida, porque en lugar de pedírselo antes había esperado un año. Un año de perfumes, de amores furtivos. Un año durante el cual había financiado bien el negocio de las panaderías de la familia, pero no era por eso que la tía se negaba, no. Sino por todas las razones que ella había sentido, que con él nunca había habido ni tiempo ni necesidad de explicar. Yo pensé que tú habías entendido hace mucho, le dijo la tía. ¿Entendido qué? Preguntó él. Que en mis planes nunca he estado casarme, ni siquiera contigo. No entiendo, dijo él, que era un hombre común y corriente. ¿Acaso quieres ser una cualquiera durante toda tu vida y vea? La tía no dijo nada, cerró los ojos un momentico, luego se quedó mirándolo con esa forma de mirar que ella tenía. Y le dijo, vete. Y él tuvo miedo y se fue. Dicen que tiempo después se casó, que bautizó tres hijos, que dejó que el tiempo pasara sobre sus recuerdos, llenándolos de modo como hace el agua estancada con la pared de una fuente. Dicen que se volvió un fumador empedernido, un bebedor de todas las tardes, un insomne que no sabía qué hacer con las horas de la madrugada, un hombre que hablaba poquito y que se aburría bastante. Y la mañana de un martes, 19 años después de haber perdido el perfume, la sonrisa de clemencia, un vendedor tocó a la puerta de la casa de este hombre para ofrecerle en venta la tienda de abarrotes mejor surtida de la ciudad y fueron a verla. Era un cuarto oscuro que olía a miel, a vainilla, a orégano. Y cuando el hombre sintió el olor del orégano, sacó la chequera, le pagó al vendedor este el primer precio que le había pedido, cerró aquella puerta y salió corriendo hacia la casa de dos pisos donde todavía vivía la tía Clemencia y tocó a la puerta. Ella estaba sentada leyéndose una novela cuando le dijeron que un hombre la preguntaba allá abajo y con ese sexto sentido que tienen las mujeres, la tía supo enseguidita que se trataba de él. Así que dejó lo que estaba haciendo y bajó por una escalera de esas de caracol que la llevó hasta un patio lleno de flores, de pájaros, donde él la estaba esperando. Y él la vio venir. Y entonces aquel hombre hubiera querido besar el suelo que pisaba esa diosa de armonía que era esa Clemencia de 39 años. Y la tía lo miró y sintió pena por su cabeza medio calva, por su vientre abultado, por esas bolsas negras que habían comenzado a nacerle debajo de los ojos, pero sobre todo por ese gesto de tedio que él hubiera querido borrarse de la cara. La tía lo miró y le dijo, nos hemos hecho viejos, ¿ah? Y se lo dijo así, incluyéndose ella misma en el desastre para quitarle a él los miedos. Y él la miró y le dijo, no, no seas buena conmigo, Clemencia, que he sido un estúpido y se me nota por todas partes. Y la tía le dijo, eso sí es verdad, pero yo no te quise por inteligente. No, pero me dejaste de querer por bruto, dijo él. Y la tía le dijo, no, si yo nunca he dejado de quererte. Pero, pero ¿cómo? ¿Cómo me dices eso? Le dijo él. ¿Cómo me dices eso si después de mí has tenido una docena de novios? Sí, le dijo la tía, y a todos los sigo queriendo. Pero, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Dijo el pobre hombre. Con toda la fuerza, con todo el estremecimiento de mi corazón, le dijo la tía, acercándose hacia su exnovio, hasta que lo sintió temblar, como ella sabía que él temblaba. Y después lo tomó del brazo para salir a la calle. Y él la llevó para mostrarle la tienda que acababa de comprarse. Y entraron. Y en cuanto la tía sintió el olor del orégano que le embargaba los sentidos, le pidió que apagara la luz. Y ahí en la oscuridad se acercaron. Y empezaron a besarse suavecito, suavecito, bien quedito. Y él comenzó a dejar caer un brazo hacia atrás, lentamente. Y ahí, sobre esas mismas tablas, empezó a quitarse de encima esos 20 años de ausencia que poco a poco y poco a poco y poco a poco le fueron, le fueron, le fueron dejando de pesar en el cuerpo. Y un par de horas después, escarmeneando el orégano que se había quedado enredado en los ristos oscuros de la tía, él la miró a los ojos y le pidió de nuevo, cásate conmigo, Clemencia. Entonces la tía lo besó despacito, se levantó y se vistió deprisa. ¿A dónde vas? le dijo él. ¿A dónde vas? cuando la vio caminar hacia la puerta para decirle adiós. Y la tía mirando el reloj le dijo, a la mañana de hoy. Voy a buscar la mañana de hoy. ¿Pero por qué? le dijo él. ¿Por qué si me quieres? Por eso, le dijo la tía. Porque te quiero, me voy. Pero me quieres más que a ninguno, ¿verdad? Y la tía lo miró y le dijo, no, igual. Y él se le atravesó en el camino y le dijo, Clemencia, eres una. Y la tía le dijo, cuidadito. Cuidadito con lo que dices porque te cobro. Y no te alcanza con las 30 panaderías que tienes. Después de decir eso, Clemencia dio media vuelta y se marchó sin decir más. Dicen que a la mañana siguiente ya estaba temprano, levantada. Que se iba a sentar a leer su novela cuando tocaron a la puerta. Ella misma bajó a abrir y se encontró en la puerta con un muchachito que le entregó una caja en la que venían las escrituras de 30 panaderías y de una tienda de abarrotes. Venían en un sobrecito junto con una tarjeta que decía, Clemencia, eres una, eres una terca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!